Gracias a la rápida acción de uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, lograron la captura de dos sujetos conocidos con los alias de El Paisa y Carlos, quienes acababan de hurtar dos celulares en el barrio Los Pinos. Gracias a una oportuna reacción de nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logra la captura de dos individuos, uno de 27 y de 29 años, en el sector de Bonanza de la Comuna 7. Estos delincuentes habían hurtado a dos personas, dos adultos mayores, en la cancha de tierra de la Comuna 4. Es de resaltar que gracias a la información de nuestra comunidad, gracias a la oportuna reacción de nuestros hombres del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logran estas dos capturas. Es de resaltar igualmente que estos dos sujetos delincuentes ya tenían antecedentes por hurto. Había uno de ellos que había salido hace 30 días del CDB que estaba cumpliendo condena por hurto. A estos sujetos se les halló en su poder un arma traumática con la cual habían herido a una persona en medio del hurto. Estas personas nos hieren a un ciudadano con esta arma traumática y le hurtan dos teléfonos celulares a dos adultos mayores. Con esta actividad le estamos cumpliendo a la ciudadanía del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Les decimos también que nos ayuden con la información oportuna a través de la línea 123. En este hecho también las autoridades incautaron una motocicleta en la cual se movilizaban los delincuentes. Del mismo hecho logramos la inmovilización de una motocicleta. La vamos a colocar a disposición de la autoridad competente. Y lo más importante es que este medio de transporte va a pasar un proceso de extinción del derecho de dominio. Asimismo, por lo manifestado por estos delincuentes, esta moto había sido alquilada para realizar transporte informal. Aquí hay un mensaje a la comunidad, a la ciudadanía, que se dedica a esta actividad de alquilar motocicletas que revisen muy bien a quién le cometen esta actividad porque van a perder su medio de transporte. En la acción operativa se logró la recuperación de los elementos hurtados, la incautación de un arma traumática y una motocicleta.